Camisetas allí, os lo digo solo una vez, que ya chicas os entenderán. En nuestra maleta, no sé si se puede decir maleta ahora, o nos meten en la cárcel. Podéis comprar por 10 euros. ¡Hostia, no! Maletita. Maletita. Tenemos camisetas porque camiseta tampoco se puede decir. Tampoco, camiseta no se puede decir tampoco. Maletita, camisetas, 10 pavillos. Es el favor de apoyar al rock and roll, que si no, no volvemos. Procabilla, man. Es que nos meten en la cárcel, volvemos a cenar. No sé cómo. Ahí van. Estoy hablando con chico de la guerra. Y tirad lo que yo os pillo. No sé cómo va, no sé. Lleva, un aplauso para él y se ha permitido que nos ha hecho temas en tres semanas. No sé cómo ha hecho. Es que la guerra te costó. Es que la guerra te costó. Pum, 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 pum. No, cómo va con chico de la guerra. Ah, eh, eh. Ahí viene. ¡Tum, dos, dos. ¡Tum, dos, tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!